Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Laura. Hoy estamos en este programa Aten Capital con la compañera Laura Egers, Secretaria de Finanzas de nuestra seccional. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas tardes a todos y a todas. A todas, a toda la audiencia. Un saludo particularmente en esta semana, digamos, que fue bastante movida para todos y todas, principalmente, digamos, para el nivel inicial, primario y especial, donde culminaron, digamos, las asambleas de ingreso, de titularidad, el día lunes con la de Capital. Así que, primero, un saludo a todas las compañeras y compañeras que accedieron justamente a este derecho que tenemos todos y todas en el marco del estatuto docente. Venimos, sí, de una semana agitada, no solamente por las asambleas de cargos, sino por todos los anuncios que hemos recibido, la clase trabajadora en general, pero nuestro sector también, en particular, de parte del Gobierno Nacional, ¿no? Con el tema de la falta de envío del Fondo de Incentivo Docente y el nuevo anuncio. Así es. Ayer, justamente, el vocero, digamos, presidencial, con, digamos, una arremetida más hacia la clase trabajadora y en particular a la docencia, diciendo que van a presentar un proyecto de ley donde declaran, digamos, la educación como servicio esencial. Esto, claramente, es otra arremetida, como dije, hacia la lucha de organización, porque van justamente contra el paro y la medida gremial. Intentan, digamos, como la salud, que es un servicio esencial, que sabemos que el 75%, cuando hay alguna medida, el 75% del sistema en general tiene que funcionar. Nosotros esto lo denunciamos, digamos, como sindicato, que la educación pública es un derecho, no un servicio esencial. Así que, bueno, esto, digamos, es un punto más para poder organizarse y salir a luchar. Claro, nosotros, además, veníamos denunciando en programas anteriores, esta idea de servicio esencial esconde la idea privatizadora de fondo también, ¿no? Porque el servicio lo tiene quien lo puede pagar. En cambio, un derecho lo deberíamos tener todos por el hecho de ser seres humanos que vivimos en esta comunidad. Exactamente. Así que nosotros, sí, estamos profundamente en contra de esta idea de servicio esencial. Y, bueno, ¿qué tendríamos que hacer, Laura? Bueno, en este marco, digamos, que ya en varias oportunidades hemos salido como Aten Capital, como sindicato, denunciando, digamos, este plan de ajuste y tarifazo del Gobierno Nacional y también del Gobierno Provincial. Nos queda claramente a la clase trabajadora y a las organizaciones sociales también luchar, ¿no? Las medidas centrales que son el paro, pero ese paro tiene que venir justamente de abrir todos los espacios democráticos que tienen los sindicatos. En una primera instancia, nosotros convocamos a un plenario de delegados y activistas justamente para debatir con nuestros compañeros y compañeras a ver qué, digamos, a qué estamos dispuestos a hacer frente a este panorama que es más que complejo para todos y para todas. Así lo denunciamos provincialmente también con el llamado que hizo la conducción provincial a un plenario de secretarios generales el día lunes, en el cual participamos, pero con una crítica bastante fuerte, diciendo que ese plenario de secretarios y generales estaba convocado sin mandato de base, sin asambleas. Así que en ese panorama, digamos, estamos tanto a nivel provincial, que después desarrollaremos un poquito más, pero a nivel nacional es más que complejo. Hoy hay a nivel nacional un paro de trenes, ¿no? Cero horas, que está siendo muy fuerte. Ayer veía en los medios que la gente empezó a saltar los molinetes del tren y del subte, porque no se puede pagar. Nosotros acá no tenemos subte, no tenemos tren, y ha aumentado, nosotros teníamos un boleto muy caro, pero aumentó menos que en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, y allá realmente las personas se tienen que tomar dos colectivos para ir, dos para volver, o tres para ir y tres para volver, lo cual les lleva a 4.000, 6.000 pesos diarios solamente en transporte. Y esto hizo que la gente empezara a saltar los molinetes, pero como vos decías, la fuerza está en la organización de la clase trabajadora, por eso es tan importante que los sindicatos se pongan a la cabeza y si no se ponen a la cabeza, los compañeros y compañeras de base tienen que exigir y tienen que en todo caso empezar a autoorganizarse para pasar por encima de aquellos que no quieran salir a luchar, porque realmente la situación de los trabajadores, de los movimientos desocupados, de los trabajadores que precarios o que no tienen ningún tipo de organización está siendo muy dura, muy difícil, más que las que tenemos una paritaria, por lo menos, que la venimos por lo menos peleando a la inflación. Y en estos días también va a haber otros paros, ¿no?, a nivel nacional. Así es, digamos, hoy salía, digamos, a nivel nacional en los medios, que mañana, además del día de hoy, el paro de trenes, como vos mencionabas, el paro de sanidad. Y se está esperando también un paro de estatales para la semana que viene a nivel nacional. Y obviamente nosotros, particularmente, tenemos un congreso llamado de Cetera, el día de mañana, donde nuestras congresales van a participar con un, digamos, mandato bastante claro, ¿no?, en el marco de lo que hemos desarrollado recién, que tiene que, no solamente un paro nacional del no inicio, que estamos de acuerdo todos, y ayer se charló justamente en el plenario de delegados y delegadas y de activistas, pero que esos paros tienen que tener continuidad, porque claramente tiene que ser un plan de lucha convocado a nivel nacional de coordinación con todos los estatales y todas las organizaciones sociales, porque no solamente sufrimos los docentes, y las docentes, este, gran ajuste y tarifazo, sino que toda la población, digamos, a nivel nacional. Ayer decían que los sindicatos docentes que están en la CGT ya definieron un paro para el día 26 de febrero, si no me equivoco. Esa es una de las discusiones que va a haber en la Cetera, y nosotros proponíamos, en concreto, ayer a la reunión de activistas y delegados de Aten Capital, que el primero de marzo, que ahí empiezan las sesiones del Congreso y se supone que el presidente tiene que ir a dar ahí su discurso de cómo nos va a seguir ajustando. Ese día debería haber un paro y una gran movilización de toda la clase trabajadora, pero en principio de los trabajadores de la educación también. Así que esas dos fechas son para nosotras claves para este plan de lucha que vos estabas planteando, ¿no? Exactamente. Acá, digamos, no es solamente las organizaciones sindicales que se tienen que poner al frente, digamos, de la lucha, sino también las organizaciones sociales, como vienen haciéndolo desde el año pasado, que empezamos el 20 de marzo, seguimos el 24 de enero, porque las organizaciones sociales que cobran un plan, imagínate que esas familias son justamente las familias de nuestros estudiantes, que están totalmente en el límite, casi en la indigencia. En estos días salió un informe de lo que aumentó la pobreza en el país, es la más alta en 20 años, más del 57% de la población argentina es pobre, más de, o sea, sería una cifra de 27 millones, o sea, eso es escandaloso, es dramático, digamos, para todos y para todas. Y este viernes va a haber una acción nacional de las organizaciones sociales. Mañana, acá en Neuquén, hay una actividad, no sé si es en Casa de Gobierno, pero el viernes, claramente, va a haber una acción nacional que acá se va a expresar en los puentes carreteros. Exactamente, están convocando las organizaciones sociales y, por supuesto, nosotros vamos a acompañar el viernes en los puentes, digamos, de Cipolete y Neuquén, así que convocamos también a los compañeros y compañeras para poder acompañar esa lucha que justamente también es nuestra lucha, ¿no? Totalmente. Volviendo al Congreso de Cetera, tenemos un comentario de una de nuestras congresales que nos va a decir por qué viajamos y con qué mandato una congresal histórica, que es la compañera Liliana Obregón, que ha sido dirigente de este sindicato a nivel provincial y a nivel local también y que, bueno, en este caso es congresal de Cetera y va a viajar con el mandato opositor porque claramente hay congresales en Neuquén que van a ir con un mandato de paro de un solo día, de un inicio. Nosotros, además, creemos esto que vos decías de la necesidad del plan de lucha. Vamos a escuchar a Liliana. El día 22 de febrero tenemos el Congreso de la Cetera donde vamos a participar todas las entidades de base de la Central de Trabajadores de la Educación. Este es un momento muy particular, un avance tremendo del ajuste y sobre todo en las áreas más específicas como la educación. rechazamos, por supuesto, completamente la posibilidad de declarar a la educación como servicio esencial. Tenemos derechos adquiridos, somos trabajadores de la educación y tenemos derecho a las huelgas, a los paros, para demandar lo que necesitamos. Todo el mundo conoce la situación con la educación de las escuelas, del abandono de la escuela pública y con el gobierno de mi ley del abandono de todo presupuesto y su apoyo a la escuela privada. instamos desde nuestra provincia a que la Cetera suma la lucha general del país porque hay cada vez más problemas en las distintas provincias, pero tenemos que tener un eje central que sea la convocatoria nacional a medidas de fuerza. conocemos que se realizaría un paro el día 27, pero nosotros entendemos que también se debe parar el día que se inician las sesiones legislativas. De esas sesiones legislativas depende el futuro del pueblo argentino, el futuro de los niños que no están recibiendo alimentación, que no están recibiendo cuestiones elementales para la escuela y sobre todo que cada vez reciben menos educación por el abandono de los gobiernos. nosotros nos pronunciamos en contra de cualquier represión o persecución a compañeros trabajadores, entre ellos los trabajadores de la educación de distintos lugares del país, por luchar. Consideramos que la lucha es el camino, que hemos obtenido las conquistas por la lucha y necesitamos que los sectores que se dicen opositores están a la cabeza de esta lucha porque de abandonarla serán responsables de las conclusiones. Los compañeros están viendo la situación, han salido mayoritariamente con el paro de la CGT y estamos seguros de que necesitamos la continuidad de la medida. Desde Neuquén nos pronunciamos y por lo más importante en este sentido que es el aumento salarial, un aumento que alcance la canasta familiar, que tenga un IPC mensual, porque con el trimestral no alcanza y que no se abandonen las cajas jubilatorias y las obras sociales de los trabajadores. Venimos con toda la fuerza de nuestra provincia a decir basta de este plan de ajuste. Lucharemos contra esta situación y debemos ser miles y miles de todos los sectores que defendemos la escuela pública. Bueno, estábamos escuchando a Liliana Obregón, compañera del Movimiento de Jubilados y Jubiladas de Aten, que además es Congresa de la Cetera y nos contaba cuál es la posición con la que vamos a ir a este Congreso de la Cetera. Pero estamos, les cuento a los que se sumaron ahora al programa, estamos con Laura Eggers, compañera secretaria de Finanzas de Aten Capital, que estábamos hablando un poquito de la situación nacional y de la situación provincial, que tiene mucho que ver también con esto de lo que vamos a ir a pelear a Cetera. Hubo esta semana un plenario de secretarios generales donde se habló del pliego, que nosotros planteábamos que no tenía que salir de ahí un pliego, sino que tenía que salir de ahí asambleas para discutir el pliego con los compañeros y compañeras. Pero bueno, Aten Provincial, el TEP, llevó un pliego discutido en el que nosotros tenemos algunas diferencias, ¿no? Así es, justamente este pliego donde ellos, digamos, debatieron ellos, ¿no? Los dirigentes, sin convocar a la base ni a los espacios democráticos que tienen la vida sindical común. Uno de los puntos, digamos, que nosotros denunciamos, incluso antes del año pasado en la Asamblea de Memoria y Balanza y nos quieren meter por la ventana en el convenio colectivo, que va en contra, justamente, del estatuto docente. ¿Qué es el convenio colectivo, Laura? Ellos señalan, justamente, un convenio colectivo donde sería trabajar, digamos, pactar con el gobierno haciendo acuerdos, digamos, sectorizados. Y en este marco, obviamente, ellos ponen algunos puntos que son re genuinos, digamos, de los compañeros y compañeras en las escuelas. Genuinos en el marco de que, obviamente, necesitamos ropa de trabajo, obviamente necesitamos las vacaciones pagas, necesitamos que nos paguen las horas extra, pero en eso somos categóricos. Todos esos puntos que ellos señalan que son genuinos de los compañeros y compañeras, son pedidos que nosotros, en la recordidad, a veces salen, tienen que ir al básico. Tienen, digamos, que ir, digamos, a los puntos que nosotros, que están comprendidos en nuestro salario básico. Así que, bueno, eso, digamos, como primer punto, porque difinancia justamente el instituto que ahora nos aumentaron seis puntos, tanto en obra social como en el aporte jubilatorio. Entonces, ellos plantean un pliego en el que hay cosas en las que estamos de acuerdo. El IPC, que ellos dicen que hay que pactar alguna forma de... Achicar la temporalidad. De achicarla, pero nosotros decimos claramente IPC mensual. Bien, en eso estaríamos de acuerdo en que hay que pelear por el IPC, que hay que pelear una recomposición previa a la discusión de IPC. O sea, hay cosas en las que estamos de acuerdo. Ahora, nosotros decimos, por ejemplo, estamos en contra y hay que tirar abajo el aporte previsional que nos pusieron por decreto en enero y ellos sobre eso no dicen nada. Y además, esto que vos decías, de repente entra en el pliego sin que la base haya discutido nada al respecto, un nuevo convenio colectivo de trabajo que pasaría por encima del estatuto del docente, que es nuestro convenio actual, ¿no? Que es del 58 y dicen es viejo, hay que modificarlo, pero justamente en un momento en el que hasta mi ley, en su ley ómnibus, en el artículo 551, plantea que hay que hacer nuevos convenios colectivos de trabajo, hacer ese planteo es muy peligroso porque no va a venir para mejorar nuestras condiciones, esa es nuestra lectura por lo menos, sino que va a venir a atacarlas. Pero además del convenio colectivo de trabajo, hay otros puntos que nosotros vemos que están mal. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy en la mesa de negociación? Hoy en la mesa de negociación, digamos, además de que llevan este punto, un punto que debería también ser central, debería ser lo de inicio. Nosotros hace dos años, particularmente desde la sección del capital, venimos señalando el abandono sistemático que ha hecho el gobierno a las partidas presupuestarias de obras, denunciamos fuertemente el año pasado la construcción de escuelas secundarias que no están siendo hace décadas acá en la provincia, el aumento de la matrícula de los alumnos que desbordan las aulas, así que ese punto, digamos, es central, pero provincialmente. Hay un informe de los compañeros y compañeras de Cutralcó que señalan que hay más de 50 escuelas en Cutralcó y Plaza Huíncul que no estarían en condiciones de iniciar. Algunas, digamos, por problemas que podrían haber sido resueltos en enero y otros que son, digamos, históricos de construcción de obras paradas totalmente y que se agrava en este contexto nacional donde se pararon las obras que venían los presupuestos nacionales. O sea, hay una realidad compleja de los edificios escolares a nivel provincial. Vos me contabas, perdón, eso, me contabas que en el plenario varias secretarias y secretarias se pronunciaron y contaron cosas como graves. A ver, contanos. Todas las seccionales, digamos, que fueron en ese momento lunes, los secretarios generales dieron un informe de cada una de, digamos, de las localidades y es preocupante, como lo señalaba, porque además se agrava más en el interior porque están las obras de mantenimiento, están municipalizadas. Es decir, que ya los intendentes les dijeron que no había plata, o sea, en la misma línea de Miglea y en la misma línea de Hernando Figueroa, diciendo de que se empieza como de lugar así como están las escuelas. En Añelo señalaban la secretaria general que hay escuelas de la ruralidad que no empezaron, estamos hablando de... En septiembre tendrían que haber empezado. En septiembre, claro. O sea, que hay chicos y chicas que hay cinco meses que perdieron clases, que no tuvieron clases. Así es. Y después, para señalar también que está en el pliego lo del boleto para los docentes. Entonces, desde Aten Capital, digamos, no es que estamos en contra, lleguemos a la asamblea, pero incluso fue parte, digamos, de nuestro reclamo el año pasado cuando se estaba visitando la empresa, digamos, de colectivo. Nosotros dijimos que lo primordial también, y fuimos a dar el debate en esa instancia, digamos, que para nosotros no era tampoco gran democracia, porque después lo terminó, digamos, definiendo el intendente a quien le daba la concesión. Pero ahí fuimos a decir, Aten Capital, y fue la única organización sindical que fue a pedir el boleto para los trabajadores de la educación. O sea, que también nosotros lo tenemos, digamos, como parte de nuestras demandas de Aten Capital, e hicimos acciones, no solamente dar, digamos, como una consigna vacía, ¿sí? Sí, totalmente. Además, el tema es que, volvemos al tema del pliego, no se puede ir a una mesa hoy con un pliego que todavía la base no sabe cuál es, porque los compañeros y las compañeras de las escuelas están llegando a la escuela, todavía no hubo asambleas, y ya hay un pliego que la mayoría no sabe de qué se trata, y en el que hay cosas que son correctas, y en el que hay cosas que son muy peligrosas, como lo del convenio colectivo de trabajo. Y además tenemos una diferencia nosotros que, históricamente, cuando ha dirigido Aten sectores que conservan la tradición democrática, entra a la mesa de negociación una representación provincial en la que está representada toda la variedad de opiniones y de formas de conducir de Aten. ¿Qué pasa esta vez? Sí, así es. Eso fue histórico, digamos, en Aten, poder representar una mesa de negociación con el gobierno, las diferentes tendencias que hay en Aten, ¿no? En este caso, y nosotros lo dijimos también en el plenario del secretario de Generales, y que está votado por nuestras asambleas, que entrar a Aten Capital, porque es, digamos, una de las tendencias que hay a nivel provincial. Pero, nuevamente, la Comisión Provincial se arroga de decir que ellos son la representatividad de todos los compañeros y compañeras que fueron votados por la mayoría, como mi ley, ¿no? Que es lo que dicen ellos, fueron votados por la mayoría, y que no vamos a entrar. Así que también eso queremos señalarlo y denunciarlo, y que lo vamos a llevar nuevamente a nuestra asamblea, que vamos a convocar seguramente la semana que viene, porque frente, digamos, a esta mesa que se ha estado desarrollando, no tenemos grandes expectativas, como salió a decir el secretario general de Aten Capital. Así que, bueno... Claro, que salió a decir que tenía muchas expectativas sobre la mesa de hoy, ¿no? Nosotros no tenemos expectativas, entonces definimos que si de hoy no hay una convocatoria a asambleas desde Aten Capital, el día 28 de febrero vamos a hacer una convocatoria a asambleas al menos de Aten Capital, pero estamos planteando que tiene que ser en toda la provincia. Así es. Frente a la, digamos, respuesta de nuestro sindicato, ¿no? Provincialmente, que deberían haber asambleas provinciales, vamos a convocar el 28, pero también como continuidad del nuevo inicio que seguramente va a ser votado y promovido en la setera mañana, ¿no? Creemos que no va a ser solamente el 26, digamos, va a ser un nuevo inicio, pero tiene que haber continuidad de ese plan de lucha, ¿sí? Así se tiene que... Totalmente. Entonces llamamos a los compañeros y compañeras de toda la provincia a acudir a sus seccionales, a pedir asambleas, a construir juntos desde abajo cuáles son todas las demandas que le tenemos que llevar al gobierno y a imponerlas, como sabemos los trabajadores, con un plan de lucha que empezará seguramente el 26 de febrero, pero que tiene que tener continuidad si no, no vamos a poder imponer todas nuestras demandas. Así que nos despedimos. Entonces, muchas gracias, Laura, por este programa. Saludamos a la audiencia y nos estamos viendo en el próximo XL de Aten Capital. Estar atento a todas las actividades que se van a ir por allá. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.